hola mis hermanos muy buenos días es un gusto saludarlos en este viernes 27 de octubre del año 2023 alabado sea dios por este viernes que nos permite para compartir la fe a través de este medio de evangelización un saludo a quien nos escuchan por el programa guajira 1060 tu magazine por radio del fin 1060 am de rio h se escuchan toda la guajira por quienes nos siguen a través de jota visión tv en garzón alfazor tv cable tv la bollana aquí en vitalito al igual que vitalito última hora así que es un gusto para mí poder estar en este lugar oremos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y renovar la faz de la tierra espíritu santo iluminamos y santificanos espíritu santo iluminamos y santificanos mis hermanos hoy ya estamos a unos días hoy viernes sábado y el domingo de elecciones sigamos orando por colombia por los colombianos y por este camino electoral que se acerca para que usted y yo votemos con libertad con responsabilidad y que las personas que sean elegidas para los distintos cargos públicos que realmente amen esa vocación de querer administrar con sabiduría procurando el bien común y por eso tienen que ser humildes para pedirle a Dios la luz a fin de que pasen sembrando el bien como debe ser la característica de todo buen gobernante y todo buen cristiano y todo buen hijo de Dios y todo hombre de buena voluntad la primera lectura tomada el apóstol san paulo de los romanos capítulo 7 18 25 nos dice que hay una fuerza interior por el cual dice no hago lo bueno que deseo sino oro lo malo que no deseo y san paulo le pone nombre a eso dice eso se llama el pecado que habita en mí eso que está aquí adentro y que me inclina a obrar los vacíos afectivos emocionales los vicios que aprendimos o las cuestiones heredadas del ambiente de la familia todos esos traumas que se dieron allá en el vientre materno incluso puede ser los abusos que tuvimos en la infancia que van marcando la vida bueno el pecado dice que habita en mí y entonces yo descubro una ley dice pablo yo quiero hacer lo bueno pero lo que está a mi alcance es hacer el mal cuántos de nosotros tenemos buenos deseos queremos ser mejores y puede ser que permanezcamos un tiempo en el bien obrar pero luego viene el colevaca el enemigo y zarandea y hace que se despierten esas pasiones desordenadas y perdamos la paz a través de la ira del rencor del chisme de la impureza entonces luego se pregunta Pablo desgraciado de mí ¿quién me librará? y viene una respuesta bella gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor quien nos ayuda a vencer se llama Cristo y por eso entonces tenemos que acercarnos más aquel instrumento de salvación a esta persona divina el salmo dice instruyeme Señor en tus decretos instruyeme cuán importante esto en la vida de todo cristiano enséñame la bondad la prudencia el conocimiento tú eres bueno y haces el bien tu bondad me consuele soy tuyo sálvame dice el salmista entonces ahí está esta bella enseñanza que nos regala el salmo instruyeme Señor en tus caminos salmo 119 y el evangelio nos dice que tenemos que despertar estar atentos a los ambientes dice mira como ustedes cuando ven una nube dice ah va a llover bueno cuando vemos también todas estas cosas que pasan en el mundo las guerras las violencias tenemos que pensar ¿no? algo le falta a este mundo ¿y qué le falta? Dios porque sin Dios el ser humano se ha vuelto como decía Tomás Joves lobo para el hombre no le importa la dignidad y entonces por eso vienen las mafias ¿no? entonces el comercio de personas trata de personas con engaños se los llevan para prostituir a nuestros lugares otros para matarlos para quitarle los órganos tantas cosas que son realmente escalofriantes como diría alguien por allí parece que son películas de terror de un corazón adormilado entonces conversión ¿cuál es el llamado? conversión tú y yo estamos llamados a convertirnos para hacer que Cristo crezca y que usted y yo disminuyamos Señor gracias por este nuevo día gloríficate en la vida aquello que se encomienda en nuestras oraciones bendice a los más alejados y a los dispersos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo un bendecido viernes me encomiendo en sus oraciones mis hermanos Dios les bendiga